muy buenas compañeros mi nombre es fernando de 3d illusion diseñador gráfico y hoy traigo un modelo interesante donde vamos a aprender ciertas formas y cómo corregir problemas que podemos tener en la topología y vamos a saber afrontar y corregir ciertos problemas que nos pueden surgir la mejor manera de hacer una pieza primero es verla su aspecto si podemos pinchar en otra imagen que tengo aquí vemos por la parte atrás tiene una forma lo vamos a hacer de una pieza vale la parte de esta la parte del cilindro va a ser otra pieza y esta parte frontal va a ser otra pieza vamos a empezar con hacer aquí un cilindro si a mes circuit a 8 hemos dicho que 8 lados va bastante bien y para que se gire a la a la posición que está este dibujo esta foto la r 90 y ya lo tenemos en esa posición aquí pinchamos el cursor 3d que es para que el cursor lo vamos a llevar a donde queramos y pinchamos aquí para que se nos aparezca la flecha y poder trabajar más cómodamente shift s para llevar el cursor al centro la s para hacerlo al tamaño adecuado y lo tenemos bastante bien y lo vamos a llevar hasta aquí en modo de edición que se hace con el tabulador apretamos otra vez es la para que se seleccione la pieza destrucción en el eje x lo movemos ya tenemos eso ahí tenemos esta referencia vale estamos en uno y vamos a generar la parte de adelante aparte delante esta que está aquí si vamos a comenzar con un círculo de 8 se me ha posicionado correctamente donde lo quería y lo centramos cursor al centro shift s cursor al centro la s sola y lo escalamos vamos a empezar a hacerlo a trabajar con mi ru aquí si yo este y esta pieza son la misma pieza ahora mismo si yo cojo y selecciono la parte de abajo como está seleccionada y aprieto la p esto me lo va a separar para poder trabajar dos piezas separadas tendremos tiempo de unirla pinchamos aquí tabulador control r para generar un grupo en el centro y pinchamos en el 1 apretamos la b para que lo deje seleccionar en el modo rejilla para llegar al modo rejilla apretamos la z y le ponemos aquí lo ponemos aquí modo rejilla y en caras cortante seleccionamos x face y agarramos esta parte si nos damos cuenta aquí hay un punto amarillo esto es el origen de la pieza si yo ahora mismo hago aquí en modificador mirro y lo presiono en la z se me va a ir aquí va a estar aquí esto ocurre porque el origen está aquí este origen debería estar aquí en el centro de la pieza para que esto se se me va a pegar aquí como lo hacemos tabulador botón derecho en arista shift alt dos veces en la lista y me selecciona todo shift s despliega un menú y donde pone cursor a la selección el cursor de color rojo y blanco se me presenta aquí ahora quiero que esto se me venga hacia acá como lo hago simplemente me voy a edición modo objeto o apretando una vez tabulador y donde pone objeto origen que es la propiedad del origen que es la propiedad del punto amarillo y le digo que me vaya y dice origen al cursor 3d que el origen se me va a posicionar en el cursor 3d pincho y veamos que el origen está justamente en el centro del cursor 3d y a su vez me trajo la pieza hacia acá apretamos la zeta le damos a sólido y ya lo tenemos lo tenemos como cambio de color esto esto tiene un color extraño habíamos dicho que son las caras todo esto es un problema de caras de que las que la normal de la cara está hacia adentro como lo hago hacia afuera para que la luz me dé me incide bien me incide correctamente pincho una vez en edición mode y sif n y ya si veis me puso las caras hacia afuera todo bueno una vez ya tenemos esto realizado pinchamos en el 1 zeta y lo dejamos en rejilla para ver dónde se colisiona se colisiona justamente aquí la pieza de aquí se colisiona aquí y se colisiona aquí control r generamos un loop aquí y ya tenemos eso preparado nos vamos a la pieza de abajo que habíamos hecho la bajamos un pelín porque si nos damos cuenta está como embutida ponerla aquí instrucción hacia arriba en modo objeto seleccionamos seleccionamos en modo visión del objeto sería instrucción en z para que me gire hacia arriba y lo tenemos a otra vez hacer instrucción y lo llevo hasta aquí en z otra vez para que no se pueda ir y ahora yo quiero que esto se me ponga aquí sif s cursor a la selección tengo aquí y presionándose simplemente la s ya él me va hacia afuera me va haciendo la forma instrucción en z y justo aquí va ahora sif s cursor a la selección y lo mismo s y lo llevo hasta el punto donde yo quiero que trabaje hemos tenido un problema ahora si yo pincho en la parte de arriba vemos que se hace todo esto y esto no lo quiero pues simplemente lo que vamos a hacer es trabajar con estas tres vértices yo cojo este vértice lo posiciono al centro este vértice lo posiciono aquí presiono los tres vértices y lo llevo donde me interese presiono los tres vértices y lo llevo para seleccionar los tres vértices es con mayúscula mayúscula selecciono uno vamos a hacerlo aquí selecciono uno pincho la mayúscula o sif selecciono sin soltar sif voy seleccionando todo con el botón derecho a es para seleccionar el objeto entero y dos veces a es para deseleccionar veamos como se me queda la pieza y sigue habiendo aquí en el centro z para verlo como la pieza se me se me desordena a ver lo tengo lo tengo vale vamos a seleccionar este y este sif s para el centro para que se me seleccione se me pone la seleccion en el centro aprieto la s y ya el va a colocarse vamos a ver como se va quedando la pieza sólido vale vamos a trabajar estas dos también vamos a dejarla del centro s s vale es un poco arriesgado de alguna manera trabajar con las mallas de esta manera porque todavía no lo ha aplicado la subdivisión con la subdivisión va a cambiar un poquito entonces siempre es conveniente trabajar esto con la subdivisión como cambia la pieza cuando yo lo subdivido vale es que cambian más entonces conviene trabajarla con la subdivisión esto lo que hace es que la geometría o la malla respetemos la forma de la malla se puede hacer pero es una manera diferente para tener otro resultado obtenemos el mismo resultado de otra manera vamos a empezar a jugar con esto voy a quitar otra vez esto para que cuando lo una no se me estropee habíamos dicho que este tiene el mirro este no lo tiene hay que hacérselo antes de aplicarlo vamos aquí b x face x face porque le quito la parte esta de aquí porque cuando yo ahora mismo voy a hacer que esta pieza y esta pieza sean el mismo objeto se estén dentro del mismo objeto ahora son dos objetos separados vamos a ver como lo podemos ver esto es un objeto y esto es otro si yo selecciono uno y otro vemos que hay dos colores eso significa que esto es un objeto y otro es otro esto está diciendo directamente oye que aquí tiene dos objetos no es el mismo es lo que va a hacer que todos los modificadores que tiene este que sería en este caso el mirro se lo aplica a este también vale es como si repartieran se repartieran todo todo lo que es los modificadores por lo tanto si yo no hubiese cortado esta parte de aquí lo más probable es que me lo duplicara fíjense como lo va a hacer vamos así pinchamos el botón derecho la dos y con control j aparecen todos del mismo color y fíjense como ya me aplicó la otra parte del mirro vale teniendo en cuenta eso para modelar tenemos esto aquí la pieza esta vamos a soldarla vamos a control r a generar una geometría aquí y otra allí vamos a borrar las caras esta cara en z vaya vamos a quitar la imagen que nos está molestando ahora mismo aquí hay una cara y otra una cara otra cara x face la quitamos 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 este y este x face y ya este se lo adaptamos ahí tenemos el tema para verlo más fácil por dentro le vamos a ocultar vale vemos que esta no está perfectamente acoplada como yo lo que quiero es que esta pieza no se me mueva y esta se me suelde aquí hay un truquillo yo cojo voy a vértice selecciono este vértice selecciono este vértice este vértice y este vértice y le digo alt m y que me lo si este fue el primero que seleccioné y este fue el último pues yo quiero que me lo suelde al segundo alt m si me lo sueldo al segundo sería alast al último y se me mantiene la pieza quieta esta y esta es la que se me mueve la que se me mueve tiene que ser esta de aquí abajo y la que se me queda estable es esta porque tiene la forma del círculo y no quiero que se me pierda volvemos a ver primero segundo y alast vale correcto primero vamos a ver si primero segundo primero segundo last lo tengo primero segundo alt m last vale y primero segundo last lo tengo nos hemos encontrado con vamos a ver un segundo aquí un pequeño problema como solucionamos esto pues fácilmente lo que nos esta perjudicando vamos a seleccionarlo bueno estos tres vamos a botar la F y este estos tres la F bueno y aquí tenemos un triángulo quitando este loop shift alt dos veces x dissolvere ya lo he quitado tengo un cuadrado ya tengo uno dos tres y cuatro ya es un cuadrado y esto es otro cuadrado uno dos tres y cuatro que no lo parezca y ya he hecho la geometría correctamente ya estaría soldado tenemos nuestra pieza soldado como podríamos ver si nuestra pieza está correctamente soldada bueno vamos a verlo aquí vamos a aplicar esto vamos a ponerle una subdivisión para que nos trabaje bien y lo vemos pero hay un problema se nos genera esto aquí esto porque se genera si se fijan aquí hay una cosa que no está seleccionada vale clipping esto significa clipping es esto si yo selecciono toda la parte esta vale y me lo llevo para allá y me lo llevo para acá y esto hace este efecto ¿no? este efecto que no me interesa para nada pero sin embargo si yo tengo el clipping seleccionado miren lo que es y se suelda si yo apierto cifra ahora vean que no se ve ninguna junta ni nada porque se me ha soldado vamos a hacer una cosa aquí abajo f vale para tapar esta parte y vamos a hacerle k para que aquí sea cuadrado s para llevarlo al centro y que sea más redondillo vamos a ver como va trabajando esto como se va haciendo la forma bien perfecta me falta una cosa voy a uno rotarlo voy a rotarlo en precisión para ver que pasa voy a rotarlo así un poquito porque esto está un poco hacia delante aquí y lo vamos a dejar centradito vale control r vamos a generar una aquí esta gg lo vamos a poner aquí recto lo vamos a poner aquí recto lo vamos a poner aquí recto x y vamos a borrar la cara x face y ya tiene el agujero hecho vale ahora vamos a verlo perfecto a ver que ha pasado aquí y como se ha comportado la pieza w smooth para su visado control r loop que te pego aquí y control r loop que te pego aquí y ya tenemos la forma hecha correctamente me falta un loop aquí para que se vea definida la forma esta para yo definir esta forma como lo hago control r y defino aquí podríamos poner otro otro aquí no se lo voy a poner no hace falta no hace falta porque quiero definirlo pero no tanto fijaos vamos a sadding mac up vamos a poner el brillo de este fijaos como ya el mismo ya refleja un poco un pelín esta forma que es lo que me interesaba no quiero que se vea demasiado ves aquí tiene un pequeño resalto bueno pues ya tenemos la pieza ya casi hecha la parte de adelante perfecta redondeado me gusta bien las formas que está haciendo ahora vamos a hacer la forma de arriba 7 las formas de arriba 7 vamos a hacerla fácilmente con un círculo shift a círculo lo llevamos al centro digamos digamos aquí el shift s para hacerlo en el centro más adelante s s me interesa que sea a ver de qué tamaño lo quiero podría servir en situaciones como no tenemos referencia de objetos pues hay que hacerlo ojo pero en otras ocasiones las referencias las podemos encontrar con imágenes no siempre vamos a tener una referencia exacta del producto aquí tiene una hendidura vuelve coge más o menos puede ser tres veces el círculo puede ser casi cuatro veces la pieza podría ser vamos a hacerlo un peli más grande y esta será la parte de fuera entonces esto sería así esto tengo que unirlo para adentro y la parte que se me abre sería esta vale voy a rellenarlo para poder trabajar más cómodo le voy a hacer un loot de soporte por dentro shift s para que se me quede en el curso en el centro s 3 la llevo aquí en la altura correspondiente a ver cómo se me queda esta altura si voy a aprovechar este esta línea si voy a aprovechar esta línea y aquí lo voy a enganchar lo tenemos 7 otra vez shift selecciono la pieza y quiero que se me quede lo más correcta posible pues entonces lo que hago es este y este lo bajo me parece shift s voy a hacer el círculo voy a hacer el círculo shift s un peli más chico y hacia adelante y este y este vamos a verla puede ser incluso él dice que aquí es menos redondeado vamos a verlo esta foto vamos a ocultarla y vamos a trabajar ya el loop antes de hacer nada insertamos hacemos un loop y vamos a empezar a trabajar la forma esta a a la instrucción tal que así vale y ya esto se va adaptando al tema ya lo tenemos nos falta una cosa nos falta como habíamos hecho en esta pieza cortar en medio porque cuando apliquemos esta pieza no se nos quede un duplicado como lo hacemos vamos a seleccionamos los dos vértices le apretamos la j la b y hacemos esto incluso ya me corto el centro vale está bien vale hay una cosa importante que es el guardado yo guardo sabeas una pieza la puedo guardar aquí eh guardo aquí vale hay una cosa que hay que guardar en incremento yo no lo he hecho pero habría que hacerlo yo cada vez que hago una pieza imagínese que esta pieza la tengo aquí hecha y no la tengo ni modelada ni nada todavía pero me puede valer para para nuevos mmm trabajo o que me equivoque y digo bueno pues quiero ir para atrás selecciono la pieza shift D la duplico la hecha así ya y esta pieza a lo mejor la puedo poner en una cara la pongo aquí fuera y la oculto vale perdón esto tiene que ir aquí fuera B selección y esta ya está fuera ya puedo seleccionar yo la ocultaría la puedo ocultar en otra capa y poner aquí por ejemplo eh pieza prueba y la guardo esto nos ayuda muchísimo porque a lo mejor yo empiezo a retocar a retocar esta pieza para no volver a empezar de cero y borrar todo pues ya tengo la pieza ya aquí hecha sin modelar se la tengo ahí hecha y todavía no la he retocado puedo volver a usarla eso es un truco que se usa mucho otras cosas que se usa es el guardado de incremento ya tengo esta pieza supongamos que yo hago así ahora y hago una instrucción y digo bueno pues ahora yo quiero tener dos archivos con dos piezas diferentes me voy aquí sabe as y aquí donde pone el más le doy y guardo el que va a ser me va a guardar otro archivo uno sin uno si y otro con la pieza modificada lo vamos a llevar mucho de gusto como me he llevado yo y bueno para evitar eso se hace esa forma de trabajar es efectiva pincho aquí pincho aquí shift y si me va a aplicar fíjense como se va a aplicar hasta el modificador de subdivisión control j y ya lo tengo aplicado que problema tengo? este seleccionamos la pieza en W smooth para su visado y quiero que se me una esta pieza simplemente con seleccionar el borde de todo lo traigo aquí y ya lo tengo y ya lo tengo si yo quiero que el mismo me pegue la malla de un lado a otro luego si selecciono una y otra aprieto W y donde pone beached loop es como si fuera un puente te hace el puente si es verdad que es recomendable que sean siempre del mismo tamaño lo que es las aristas para que lo haga perfecto, si no haría algo raro bueno, solo queda pues empezar a borrar y ajustar mirrow y el subdivisión para poder trabajar bien vale está esto aquí vamos a quitar a ver, estas dos si tenemos que hacer una nueva cara vamos a hacerle aquí un nuevo look vale vamos a ver como se resuelve esto eso lo vamos a ir resolviendo ahora bueno, quitamos esta cara, esta cara x face vamos dentro esta cara también la quitamos x face vale si me atrevería a quitar este x face vamos a ver que pasa si lo quito vale tengo que hacer un controller aquí esto se me va a ir por toda la pieza vamos a vamos a de momento vamos a quitarlo voy a seleccionarlo todo x x disolver la arista y vamos a ir trabajando con el vale lo que habíamos dicho antes esta pieza primera, segundo last aquí hay una ctrl r es difícil de verlo la z last last y aquí vamos a ver si necesito hacer una cara o que me lo funda z sólido 1 2 3 4 y aquí le digo que me haga una cara vamos a ver cuando se resuelve esto todo lo está hay que modificarlo hay que arreglarlo a ver que como se a control shift n vamos a ver como se va resolviendo y hay errores vale hay errores aquí vale porque íbamos jugando hasta que conseguir un un acabado pues que del el p quizás esto un poquito menos queda más más correcto ahora la geometría hay que cuidarla aquí aquí yo lo que haría es 7 el 1 gg para que quede recto le diría un poquito a esto quizás aquí haría un gg se para un poco aquí hago un gg se para un poco para que sea g g un poco esto quizás aquí el resto a ver que ocurre no perjudicó la forma importantísimo la malla corregirla siempre que podamos y bueno por aquí lo podemos dejar y tenemos la pieza yo ya creo que está bastante bien podemos seguir trabajando la la malla y corregirla hasta que se quede perfectamente lo más parecido a la foto ya en el próximo martes veremos más trucos y opciones espero que les haya gustado el vídeo y muchas gracias por por seguirnos hasta el próximo martes chau